Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La presencia del protestantismo en España tiene años oscuros, marcados por la intolerancia y la represión de un movimiento que estaba en pleno apogeo en Europa. Hoy nos acercamos a una de esas etapas para descubrir detalles que brillaron en medio de aquella oscuridad en el siglo XVII. Pero antes, queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra al Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos, ¿qué se perdió España con la Inquisición? Vamos a ver ya nuestro reportaje sobre la presencia protestante en el siglo XVII. En 1556, Felipe II recibe el título de rey de España. Sucede así a su padre Carlos V y continúa y aumenta la persecución hacia los protestantes. El país proseguirá en las pisadas de la contrarreforma resultante del concilio de Trento bajo la atenta mirada y control de la Inquisición. Unos lograrán exiliarse, otros perecerán en la hoguera. Sospechaba de todo lo que ocurría alrededor, por eso tenía muchísimos agentes. Se calcula que en España podía haber perfectamente 30.000 agentes al servicio de la Inquisición que vigilaban todo lo que ocurría en torno al hecho religioso. Claro, no solamente la Inquisición vigilaba, sino que en su papel de defensora de la ortodoxia actuaba de facto, de hecho. El siglo XVII amanece entre la uniformidad y la intransigencia. Habían desaparecido ya los círculos protestantes de la centuria precedente. Aún así, no habían extinguido las ideas reformadas y su eco había seguido en las últimas décadas del XVI. El primer mártir se remontaba a 1523. Las víctimas procedían de toda la geografía nacional. A partir del año 59-60, los grandes procesos inquisitoriales de Sevilla y Valladolid hicieron que la Inquisición pusiera aún más el punto de mira hacia los protestantes. De hecho, en la segunda víctima del siglo XVI, la mayoría de víctimas, hubo un gran número de víctimas de esos autos de fe y de los que acabaron en la hoguera fueron protestantes y también hubo un mayor control aún sobre los libros, sobre las imprentas. Todo eso dificultó muchísimo la llegada de libros, pero eso no significó que no hubiera intentos. Es verdad que no tenemos toda la documentación producida por los 17 tribunales de distrito, pero sí se han podido examinar unos 14 o 15 y se han podido establecer con nombres y apellidos a 2.000 protestantes procesados en España del siglo XVI. Con el país cerrado, los compatriotas en el exterior y los comerciantes extranjeros buscan imprimir e introducir la Biblia en castellano, libros y folletos evangélicos. Sueñan con que otros españoles accedan sin intermediación del clero al mensaje sagrado. Así había sucedido en la etapa anterior con el mundo intelectual y la nobleza. Estos tratados intentaban ser introducidos de la forma más disimulada posible, aunque la Inquisición estaba muy atenta a lo que estaba ocurriendo en ese sentido y muchos de estos tratados fueron localizados y destruidos. Pero sí, la idea que tenían era hacer llegar estos escritos a la clase intelectual española o a la nobleza, que eran las personas que podían leer y que tenían los recursos para adquirir este tipo de materiales y concienciarles de la necesidad de una reforma en España. Aparte de la censura de obras y la tortura y muerte de los heterodoxos, la Inquisición y el Estado impedían el acudir a universidades de países no católicos. También se vigilaba allí a los expatriados disidentes para intentar capturarlos y devolverlos a España. Pero el esfuerzo de los protestantes iniciales dejaría un legado a pesar de la opresión. Sus tentáculos llegaban a los Países Bajos, incluso hasta Inglaterra, a través de una red de espías y de control. Por eso fueron muy valientes al transmitir ese empeño de que la Biblia estuviera en castellano, de que los españoles de alguna manera recibieran algún tipo de testimonio, de fe evangélica. Y yo creo que eso animó a los pocos, que sabemos que fueron escasos, españoles que estaban en el interior a intentar también ellos una reforma. La Biblioteca Nacional conserva hoy diversas huellas originales de aquel siglo XVII. La Biblia se convertiría en el emblema de esa constante labor editorial. Ya no en latín, sino en una lengua comprensible para los españoles. En 1602, Cipriano de Valera publica en Ámsterdam su revisión de la traducción previa de Casiodoro de Reina. Esa Biblia se va a publicar en el formato del Nuevo Testamento en 1625 en la misma ciudad. Y al comienzo del siglo XVIII se va a hacer una nueva edición en Ámsterdam. En ese tiempo, el alemán Juan de Aventroth, que reside sobre todo en Canarias, traduce el influyente catecismo de Heidelberg. A la vez, al igual que otros protestantes, envía cartas masivas al país. Una, al rey Felipe IV, donde le expone los motivos para una reforma religiosa y la necesidad de otorgar derechos. Él mismo la traerá a la península. Le daba libertad de conciencia para Flandes, territorio español en Europa y para España. Claro, evidentemente, su acción tan arriesgada le valió que fuese capturado, entregado a la Inquisición y, generalmente, condenado y ejecutado en Toledo en un auto de fe. Pero Juan de Aventroth fue de esas personas que estaba convencido que la letra impresa podía producir los cambios que tanto necesitaba nuestro país. Fernando de Tejeda, en 1623, con su libro El Carrascón, denunciaría la ausencia de libertad en España. Como él, distintos frailes y monjes autóctonos, al poder acceder a textos religiosos, aceptarían la reforma. Huirían a Europa, la mayoría a Inglaterra. Allí, integrados en la Iglesia Anglicana, escriben y traducen obras para mandarlas a su tierra. Fue escasísimo, de todas formas, el número de monjes de frailes que dio en este paso, porque no era solo romper con la Iglesia Católica, era tener que vivir en el exilio, en el extranjero, dejar para siempre a su familia y ser una pátrida y una persona casi un apestado, ¿no?, en la sociedad española del momento. No podían quedarse aquí. Cualquier persona, cualquier ciudadano, podía informar a la Inquisición de actividades sospechosas de algún vecino, de algún conocido, y esto significaba que la persona era arrestada, era encarcelada, era sometida a tortura y a proceso judicial que terminaba frecuentemente en un auto de fe, donde se podían pronunciar diferentes penas o castigos. Todavía en el siglo de oro, reflejo de la vitalidad cultural, la sociedad porta la semilla de la intolerancia. Pero aprovechando el comercio exterior y la llegada de foráneos como maestros de oficios, se gestará una red de contrabando de literatura para alcanzar a los españoles. Una investigación al respecto se guarda en la Biblioteca de París. Terminan desarticulándola y descubriendo cómo personal diplomático de los países de mayoría protestante daban cobijo a ese círculo y cómo, a pesar de que estaban por los convenios internacionales prohibido el admitir en las reuniones que sí se les concedía a ellos de culto disidente, sin embargo, había infracciones. El Castillo de San Jorge, en esa época tribunal de la Inquisición en Sevilla, funciona desde 2009 como centro temático de la tolerancia. Los objetos, paneles y vídeos plasman el terror vivido. A partir del propio siglo XVI, disidentes como Casiodoro de Reina o Antonio del Corro defenderían la libertad de expresión a nivel internacional. Yo creo que fue uno de los grandes aportes de ese protestantismo español, que fue un énfasis especial, en un momento que todavía era algo muy novedoso, sobre la tolerancia religiosa, al respecto a las ideas de los demás, y ese impronta sí va a calar en algunos de esos reformados españoles del siglo XVII y XVIII, y sobre todo luego, posteriormente, en los del XIX. Luego hay otra parte de la literatura que producen, alguna todavía se conserva en latín, que fue un idioma al que se acudió porque era más universal, pero también en francés, en alemán y en inglés. Y esa literatura venía. La reforma protestante, que nace en 1517 en Alemania gracias a Martín Lutero, se iba desarrollando en el centro y norte de Europa. Deseaba la renovación moral de la Iglesia y volver a la autoridad espiritual única de la Biblia, pero no permeaba en España. Paso a paso, el siglo XVII avanza y con el fluir del tiempo no se genera una apertura doctrinal. Quedó sumido, como dije, en la superstición y en la ignorancia. Sobre todo, en el momento en que se priva al pueblo español del acceso a la Biblia en su propia lengua. Algo que en otros países, sin embargo, fue justamente lo contrario. O sea, la Biblia produjo un crecimiento, un avivamiento espiritual e intelectual en muchas personas cuando pudieron leerla en su propia lengua. Y sin embargo, el pueblo de España se vio privado de esta oportunidad. El control ideológico escondería la memoria de Aventrot y de Tejeda. También la de autores reformados como Adrián Sarabia, Juan de Luna, Melchor Román, Juan Nicolás Isacharles, Jaime Salgado, Juan de Lequesne o Vicente Soler, entre otros. E incluso la de centenares de comerciantes anónimos que compartían su fe a nivel personal. Solo en cuanto decían una palabra en contra de la Iglesia o sus ideas se sospechaban que eran o podían ser luteranas, sufrían procesos inquisitoriales muy graves. O sea, que era muy difícil que llegara esa publicidad, esa propaganda protestante a España. Y el intento mayor fue el de las ediciones de la Biblia que de alguna manera buscaban que llegara la palabra de Dios al país. Curiosamente, en los índices de libros prohibidos a los autores protestantes del XVI y también del XVII y del XVIII se les consideran autores de primera clase. Esto no es una calificación por el valor literario, sino aludía a su peligrosidad. Y ahí, a veces, lo único que ha quedado es su nombre y el título de su obra. Entonces, acaba el apogeo nacional en las artes, el analfabetismo lastra a la sociedad y las distintas batallas internacionales, crisis económicas y epidemias de finales de siglo cercenan la prosperidad del pasado. España se dirigía además a la guerra de sucesión que daría paso a la dinastía de los Borbones. Los protestantes continuarán buscando sin descanso, a pesar de su fragilidad, la manera de llevar su fe a sus conciudadanos. Como hemos visto, fue una época difícil para los protestantes españoles. José Pablo, ¿volveremos alguna vez a la intolerancia de aquellos años? No me asustes. ¿Estás preocupada por algo? Hombre, ahora mismo, pues no, pero dice la Biblia que al final de los tiempos aumentará la persecución contra los fieles a Jesucristo. Pues sí, la verdad es que llevas razón. Cuando Jesús habló sobre el final de los tiempos, advirtió que aumentaría la persecución contra los cristianos y hoy eso parece imposible en España, en Europa y en Occidente, pero desgraciadamente todavía el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Es decir, más de la mitad de la población del mundo vive sin libertad. Además, en todo el mundo están creciendo los radicalismos y las ideologías que ven a los cristianos coherentes como fanáticos intolerantes. Y por eso es lo que decías, Benny, que mencionó el Señor Jesús. Dice el Evangelio, os entregarán para ser maltratados y os matarán y todo el mundo os odiará por causa mía. Entonces, muchos perderán su fe y se odiarán y traicionarán unos a otros. Parece mentira, que el mundo pueda cambiar tanto y llegar a una situación como la que describió Jesús, pero acabamos de vivir cambios radicales con la pandemia que nadie hubiera imaginado meses atrás. No obstante, pase lo que pase en el futuro, que nos pille en el presente anunciando la paz, el amor al prójimo y el perdón de los pecados como agentes de reconciliación y mensajeros de la libertad. Queremos animarte a leer la Biblia y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España podemos regalarte este nuevo testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 917434400 y te lo enviaremos gratis. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Formar para transformar, un libro escrito por Edith Villamayor que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.